Muy buenos días mis amados hermanos, feliz viernes para todos, nuevamente aquí para continuar con nuestra jornada de oración hacia Pentecostés, donde 500.000 nazarenos estamos orando para que Dios traiga un avivamiento, un despertar para nuestra amada iglesia. En el día de hoy el devocional nos llega de parte de nuestro hermano Kevin Donley, superintendente del distrito en Wisconsin. Y el texto que era escogido para esta meditación es 1 Timoteo 2.8 y dice así en la nueva versión internacional. Quiero pues que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Y el devocional, la interpretación o el comentario que hace nuestro hermano es el siguiente. Comienza con una pregunta. ¿Alguna vez ha sentido ira y amargura hacia Dios, hacia una persona o circunstancia? Existe la posibilidad de que esas experiencias se apoderen de nuestros corazones y nos mantengan presos en nuestras relaciones. Jesús vino a darnos libertad del pecado, la muerte y cualquier cosa que nos esclavice. Como Pablo escribe en este versículo, nos dice que nuestras oraciones no deben estar limitadas por el lugar o la expresión y no deben tener enojos ni disputas. Describe una libertad en la oración que proviene de la condición introspectiva del corazón. Se levantan manos santas de un corazón santo que el Espíritu Santo entrega, moldea y transforma. Qué alegría es levantar manos santas en alabanza a Dios en oración, celebrando su bondad y amor. Habrá dolor, decepción y dificultades en nuestras vidas, pero Jesús ha prometido liberación y sanación a través de la santidad de Dios. ¿Ha habido un quebrantamiento en su vida? Recientemente que necesita la sanación o reparación de Dios. Dice nuestro hermano, levante sus manos santas, ore y experimente la verdadera libertad. La oración dice Padre nuestro, gracias por ayudarnos a orar con corazones santos y manos santas. Por favor, mantén nuestras mentes y corazones en el centro de tu voluntad y en el poder de tu presencia. Bendita la palabra del Señor, expuesta por nuestro hermano Kevin Donley, superintendente del distrito en Wisconsin. Realmente es un texto maravilloso, donde Dios expresa su deseo de que en todo lugar las personas oren levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos y con tiendas. La oración que podamos nosotros elevar hacia el trono de la gracia de Dios deberá tener estas condiciones. La vida de la persona que ora, la vida de la persona que va a presentarse delante de la presencia de Dios debe tener estas condiciones. Una vida santa, una vida que glorifique el nombre de Dios para que nuestras oraciones puedan ser escuchadas. Quiero leerles este mismo texto en primera de primera de Timoteo 2.8 en la versión popular. Y dice, así pues, quiero que los hombres oren en todas partes y que eleven sus manos a Dios con pureza de corazón y sin enojos y sin enojos ni discusiones. Bendito sea Dios. Cuán importante es el asunto de las relaciones interpersonales y cuán poco interés ponemos en que esas relaciones sean agradables ante los ojos de Dios. Pero sin embargo, después elevamos oraciones con palabras artesonantes, con gran elocuencia. Pero escuchará Dios las oraciones de aquellos que están en contienda, aquellos que están a veces hasta disgustados al punto de no hablarse. Es doloroso reconocer que muchas veces hasta en el pueblo de Dios encontramos esta situación. Y de encontrarse tiene que ser sanado el asunto. Los hombres aquí, todas las personas, es una palabra genérica, hace alusión a todas las personas, que oren, que oren, sí, pero que oren estando en armonía con la voluntad de Dios, haciendo su voluntad, buscando agradarle. Porque de otra manera esas manos que se levantan al cielo no son aceptadas delante del trono del Señor con agrado. No importa cuánta huya hagamos o con cuánta elegancia adoremos, si estamos en enemistad con nuestros hermanos o con algún familiar o con cualquier persona, nosotros debemos primero ir a donde está esa persona, pedir perdón y buscar entonces la gracia de Dios para que nos perdone y nos restaure. Recuerden que sin esta condición, la oración no puede ser escuchada. El apóstol Pedro escribía y le decía a los hombres que trataran a las mujeres como vaso frágil, a sus esposas, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Sí, hermanos, es posible que se presenten estorbos a nuestras oraciones cuando no estamos viviendo en la voluntad de Dios. Si leemos en Isaías 59, por ejemplo, dice el Señor que su oído no se ha agravado para escuchar, ni su mano se ha cortado para bendecir, pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y yo. El deseo de Dios es siempre estar cerca, el deseo de Dios es siempre bendecir, es siempre manifestarse. Pero, dice el Señor, vuestras iniquidades lo están impidiendo. La palabra iniquidad está relacionada con la desobediencia voluntaria a la ley de Dios. El iniquo es el que se pronuncia en contra de la ley de Dios. Por eso, ese personaje que muchos están esperando que aparezca, el anticristo, uno de los nombres que reciben es el iniquo, porque habla, habla fenia en contra de Dios y su ley. Hermanos amados, hay una equivocación en muchos evangélicos que dicen que no tienen ley y que viven bajo la gracia. Y es un peligro, porque entonces, ¿dónde dejamos la ley de Cristo? ¿Dónde dejamos todos esos mandamientos que superan los dos mil en el Nuevo Testamento, mientras que los judíos tenían solo 613 mandamientos? Si tenemos ley, tenemos la ley de Cristo, y por esa ley tenemos que andar y tenemos que vivir nuestras vidas. Pongamos atención a nuestro corazón sobre toda cosa guardada. Hijo mío, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si algo tenemos que cuidar, es nuestra relación con Dios, es nuestra devoción a Dios, es nuestro amor a Dios, para que no fracasemos. Porque recuerden, hermanos, puede llegar el momento que hagamos todas las cosas muy bien hechas, casi perfectas pudiéramos decir, pero corremos el riesgo de haber perdido el primer amor. El fervor, el entusiasmo, la alegría, el gozo con que hacemos lo que tenemos que hacer para la gloria del Señor. Todo lo que te viniera en la mano, dice la Escritura, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Gózate en que puedes hacer las cosas para la gloria de Dios. Yo creo que en esta jornada hacia Pentecostés, este texto viene muy a colación, porque estos 500.000 nazarenos involucrados en esta jornada de oración deben levantar sus manos, pero que sean santas, sin ida ni contienda. Si hay alguna relación interpersonal que ha sido dañada, que hay un quebranto allí, yo les exhorto a que vaya y restituya al agraviado. Haga las paces con esas personas para que Dios sea glorificado por nuestras buenas obras. Y de esa manera, entonces, nuestras manos podrán ser levantadas y podrán ser aceptas delante del Señor. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Un saludo, un abrazo para todos. Y espero que sigan disfrutando del día y sigan preparándose para el domingo, donde tenemos nuestra celebración en el Día del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. En esta tarde nos presentamos delante de Ti. Señor, humillados y reconociendo nuestra necesidad de Ti, de que somos, Señor, insuficientes, de que no podemos hacer nada separados de Ti. Queremos levantar las manos santas, sin ira ni contienda, con una conciencia tranquila, de que no estamos ofendiéndote a Ti o a alguien más. Señor, en esta hora intercedo ante todo si hay alguna persona que ha estado en esta condición Que ha estado en alguna manera enojada hasta contigo, Señor, que tú trates con su vida Que tú le ayudes, Padre Santo No dudo que muchas de estas personas, de estos padres, de estos abuelos, de estos hermanos, de estos tíos De estas criaturas que fueron asesinadas vilmente por este joven Estén algunos de ellos cuestionándote, Señor Oh, Padre, yo te ruego que tú tengas compasión Y tú vengas y los rodees con tus brazos amorosos y les des consolación y fuerza Y pedimos por esta nación, Señor, para que tú permitas que las autoridades tomen cartas en el asunto Y se hagan leyes más rigurosas para la posesión de las armas Señor, cuánto dolor en nuestros corazones cada vez que escuchamos una noticia de esta Que se están haciendo ya parte de nuestra vida, lamentablemente, Señor Ten compasión y misericordia Y envía a Dios eterno a tu Hijo Jesucristo en nuestros días Padre celestial y tercero también por las necesidades Oh Dios de nuestros hermanos Por las operaciones pendientes de nuestra hermana Olga Padilla De nuestra hermana Esther Rodríguez, Señor Del primo de Irma, que no recuerdo ahora su nombre Pero que tiene una gran necesidad, Señor Para ser intervenido quirúrgicamente Rogamos, Padre Santo, que todo pueda salir bien Y estas hermanas sean bendecidas con un toque poderoso de salud Que tú les des Intercedemos, Padre, por la recuperación Oh Dios eterno de nuestra hermana Esmeralda Adelana, Señor Que definitivamente, Señor, necesitamos que tú hagas un milagro En la vida de nuestra hermana Que tengas misericordia y compasión, Padre Santo Así, Señor, que la recuperación de nuestro hermano Juan Barrera Pueda ser satisfactoria, Señor Y lo podamos ver en el templo caminando y alabando Y bendiciendo tu santo nombre, oh Dios Así, Señor, te pedimos por cualquier otra necesidad de salud Que tú extiendas tu mano de poder sobre nuestros hermanos Rogamos también, oh Dios eterno, por las situaciones legales Que no están todavía resueltas para algunos de nuestros hermanos Te rogamos por los documentos De nuestra hermana Carrapadilla, Señor De nuestro hermano Abraham Farías De mi esposa, Señor Gracias porque estamos viendo tu mano Manifestándose en estos asuntos Y agradecemos tus bondades, Señor Gracias por los análisis que se hizo Nuestra hermana María Díaz dieron negativos, Señor Y ella solamente ahora bajo tratamiento Y con la ayuda tuya Podrá, Señor, salir adelante de esa tos Que tanto le atormenta a mi Dios Oh bendito Salvador Te alabamos, te bendecimos Te damos gracias por todas tus bondades En Cristo Jesús nuestro Señor Y te pido, Señor, que añadas lo que falta A nuestras oraciones Hay situaciones pendientes, Padre Santo Como el Pastor Juan Que ha sido el Señor declarado con cáncer Y te rogamos que a tiempo esta situación Pueda solucionarse, Padre Santo Que pueda estar sano, Señor Si es esta voluntad, Señor Con nuestro hermano No habrá nada que impida su recuperación Porque tú eres un médico divino, Padre celestial Si hay muchas otras necesidades, Señor Que se escapan a nuestra mente en este momento Pero que tú, Dios eterno, las conoces Pedimos que en tu bondad y misericordia Asistas a cada quien en su necesidad Guárdanos a todos muy cerca de ti en este día Y líbranos de pecar, Señor En cualquier manera Te lo pedimos humildemente, Señor En el nombre y por los méritos De nuestro Señor Jesucristo Amén Gracias, amados hermanos Por unirse a nuestro devocional Y a esta gran obra que estamos haciendo En esta jornada Hacia Pentecostés Orando para que el Señor Derrame su espíritu En nuestras vidas Que la paz de nuestro Señor Jesucristo Sea con todos Amén